Bélicaso de primera Un ejército privado es lo que trae a su mando No ocupase generas pa' tener un alto rango La verdad ya se ha ganado Con fuego lo ha demostrado Que el señor es muy violento ha sido anti catalogado El hombre es inteligente por el pueblo trupado Ya movió la última pieza Ya todos se pincheraron El hincón de los volados Andan buscando su presa como si fueran halcones Tiene una mira y una fuerza El señor de la milicia Ya dio el grito de guerra Le pusieron la cazadora Más de treinta agentes a cinco de un mora Hechos ocurridos allá en Sinaloa Que nueva noticia de la nota roja Tres hombres tirados al pie de una curva Y los otros dos se dieron a la fuga Nos defendimos con las piernas Hay no que la de otra Corres o te pelan Ellos cazadores Nosotros las presas Pero hoy el güerito es mi mano derecha Juntos esquivamos Estas metralletas Y nos ocultamos los dos de la sierra No precisamente de leyes Sino de los treinta que a cuarenta y siete Que al mismo tiempo detonaban balas Queriendo encontrar un chapito Y no hallaban Bueno si lo vieron Pero no le daban Que gran protección Le brindaron las matas Y pa' que sepan donde vive el hecha Juntos esquivamos Que la vuelta más de madre vieja Así es esto De la raza de aquel Y en el fuego Saben ganar y perder El viejito aquí se paga doble El que no va a curar Le robó Que no estorbe esta noche Me huele amanecida Y no hay salidas Ni veras hierba y bebida Así es la vida del hombre Somos buenos Para jugar al conmigo Para jugar al conmigo Para jugar al conmigo Y no hay salida Hay corrientes que le entran al ruero Y solo se meten para entorpecer Es cuestión de hacer amigo al tiempo Y jugar con el rey Así es esto Me dejé crecer la barba Cuando miraba Que se abultaba Y se amaldaba Mi rostro También me hice marihuana Y tomando un gallo En todo el cuarto Recuerdo cuando era morro Música Se preguntarán Porque a pesar de mi edad Vengo siendo el capitán Que gobierna este velero Se cuestionarán Como es que he llegado a este punto Y aunque vengan a pelearlo No les voy a dar el hueso Les puedo decir La suerte me cargajó Porque decirme sonrió En verdad se queda corto Y como se acabó La ruleta se paró Así que tomé mi parte Y me cayó Toma todo ¿Qué me van a contar Si de todo Ya viví lo que se tornaba gris Hoy es un azul celeste Mi hermano se salvó Y a mi primo rescaté Creo que debo merecer El respeto de mi gente Recuerdo aquella escuela militar Donde gané Este apodo es permanente Música 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 Mi papá me puso mi nombre En acuerdo con mi madre Le doy las gracias a los dos En verdad me gustó Y se los agradezco Que bonito gestos Conmigo tuvieron Ellos son mis padres Y el día del registro Me pusieron Sergio Música 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 Desde chico Yo le busqué Por supuesto Batallé Con fe me adelanté Ya la vida Y tal vez ya estaría Que Dios es de acaso Y cada fracaso Música 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 Me apliqué y de cero Conocí el misterio Que envuelve la vida Música Música Se soltaron los rumores Que yo ya era Todo un hombre Que varias zonas dominaste Que en Guadalajara Tenía mis amores Y allá en Mexicali Música Cerraba salones Música Siempre jalaban Las mejores bandas Y agrupaciones Música 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 Al que roba Lo investigo Tal vez tiene sus motivos Para hacerlo Al que mata Doy quebrada Y le cedo la palabra Para que cuente Cómo fueron los hechos Así es Me tomé De a pecho Lo que tiene grabado Mi super En el carro Se perdona Ladrona La asaltante Al pistolero Solo que al traidor Lo mato Música Música Mi trabajo Mi trabajo es rechazado En todos lados No tienen el mal concepto Dicen que lo que hago es malo Porque me ven cinco radios Y comentan que he manchado mi dinero Puede ser Puede ser Tal vez eso sea cierto Como gano mi vida No es de lo más correcto Más no opinan lo mismo cuando tienen un problema Y yo soy quien lo resuelvo Música El tiempo pasado es historia El presente lo vivo en la gloria El futuro lo traigo en la bolsa Y en la bolsa fui criado Por una hermosa señora Música Dejan tomando puertas Pusieron candado y llave Fue muy fuerte la embestida Llevaba fuerza imparable Más vale tocar madera Porque no va a haber escape Sangre nueva entró a terreno Y estas son sus credenciales Vamos hablando más claro Ya llegó la enfermedad Pero hay que darle más vueltas Y el arón para remangar En la herencia del maestro Hay respaldo, hay llantar Tres letras y un ponen fuerza Y es una clave infernal Música Música Va tumbando y levantando Varios desapareciendo La plaza va calentando Va muy recio el movimiento La mano la que en el hombro La que nos guía en el sendero Va acabando ese reinado Va a empezar un nuevo imperio Música Y sáquenle caño al dedo Pura sangre nueva Música El verde, el blanco y el rojo Los colores de mi patria El verde pinta el dinero El blanco de la lavada El rojo pinta la sangre De los que quieren en plaza Música Música El águila me protege Desde allá de la montaña Música 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 Castilleros mexicanos Son los que matan conmigo Caudillos bien entrenados Con el cartel muy unido Corre y frente al pico pera Tomando a los enemigos Música Anda en guerra a la gavilla Y empezó el operativo Música 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 Los carteles no se acaban Al medio sigo trabajando Música En la herencia mexicana Y seguiremos operando El legado de la mafia Del sinaloense mexicano Me llovió cuando me trajeron Correa sangre por mi cuerpo Mi compañero tendido Lo dejaron en el suelo Cerraron toda la ciudad A mi me dieron por muerto La camioneta como coladera Hoyos en los vidrios Sangre en los asientos Pero yo sé que con vida Fallaron su cobarde intento Música 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 El final de mi paciencia Y el principio del infierno El vuelo de las avionetas De la gente el desconcierto Unos rodeaban las calles Otros la desalojaban Y mi protección es primero Así como lo es mi raza Así decía mi compadrito Cuando a su gente ordenaba Que movilizaran todo Y no descuidaran nada Tiene planteado lo que desea Puede y pelea Si no es así Pa' enfrentamientos Es una fiera Y con las damas Un colibril Enamorado Salió el muchacho Será la herencia Yo creo que sí Música Grandes hazañas Grandes los retos Los que en la vida He tenido yo Y así de grande Con las amistades Que a mi me acompañan Hasta el día de hoy Le doy las gracias Y de antemano Un fuerte abrazo Les mando yo Música Si mi carnal No me dice adelante Toda la obra La paro en caliente Solo esperando Que me des mi plazo Hoy hacia el caso Ver la luz verde Tengo sitiado Todos mis plebes Y salen de donde Menos lo esperen Y no me despiden El papalote plebada El viejo paulino Ahí le va El administrador Música Nací en Estados Unidos Me vine pa' Culiacán Para servirle a este hombre Música Música Mato, reviento, blindaje Oh pero a muy largo alcance Y defiendo al señor Música Música Ya me convierte en su sombra Le ha servido mucho al hombre Y muy bien lo sabe Música 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 Mientras el parque no se acabe Hago frente y sin rajarme Pónganme atención Música Música Saco el trabajo gratuito Nomás que hago mucho ruido Pero esto a ellos les asusta Y a mi jefe eso les gusta Cuando los saco corriendo Hago por la raspa tuya Y no se me agüiten Vicente Que la rueda sigue girando Música Si fue soldado Compañero del fantasma Y también del bravo Música Y van a saber ahora Música Del hombre al que hoy le canto Muy buena gente Si dan la orden en caliente La hace el trabajo Música Música Ahora es piloto Música Pero no De mexicanas De viajes propios Música Especiales pa'l negocio Música Su oficio es muy peligroso Más ya en el aire Es libre como las aves Viva gustoso Música 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 Dueño del viento El aire le pertenece Dice sonriendo Y trae compañeros Su fiel amigo sincero El país es guerrero Ha habido abortos Persecuciones y logros Todos aéreos Música Cuídate médico mi amado Música Eso no se me olvidarán Cuando empezaba Música Me dieron la oportunidad Música Dijeron ponte a trabajar Música Inflen globitos pa' tirar Y a echarle ganas Y aunque sigo aquí No me parece una gracia Música Música Empezó a marcar todo bien Me iba convirtiendo en el rey Y ya confía Música Mucha pa'l me empecé a cobrar Fue cuando todo salió mal De broncas me empecé a rodear Y malas compañías Y ese fue mi error Me hice blanco de la envidia Música Música Hasta una tarde que salí Música A tomar aire y recibí Cientos de insultos Música En una esquina me paré Música La cinco nueve detoné Música Fue cuando todo se murdió Después vino el patinón Y gritó la nube de humo Música Quiso correr y se detuvo Música Se fue de viaje al otro mundo Música Y arriba la colonia Libertad Ciudad Obregón Sonora, México Y las hostes de Valenzuela Morón, chico, problema ¡Aí le va mi gol! Hasta los mochi, Sinaloa También mi compa Beto Sierra Puro disco, Sinaloense Música En trescientos me navego caminando Lo traigo empotrado al cuerpo Música Posta arriba, cuesta, bajo, corto, largo No me importa cual te estrecho Música Apoyo al camello Se igual del sombrero Y por mi familia Yo me parco el pecho Música Veinte claves que me dieron Música Para no ser lata larga No se vayan con la finta de mi cara Y les tengo una propuesta No se metan en camisas de once varas No soy lo que aparento De hecho soy violento Y posicionado entre grandes me encuentro Analicen bien mi acento Música Frontera en Sonora Acabo la demora Llegó la sustancia Chapa la cantimblora Y es de la buena Viene de Culiacán Que se puede esperar Comercio la cajeta Música 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 No quiero perderme de nada Mis hijos ya crecen Quieren mi atención Mi pelo de negro Se cambia Y se tiñe de blanco Ahora el nuevo color Música No me asusta La vejez Es punto clave Y entre más viejo Me voy más pa' delante Y sigo siendo el señor Música A pesar que no le pego A los cuarenta Se me refleja una seña De todo lo que viví Este ritmo de vida Es adelantado Como todo bueno y malo Pero al fin Yo lo escogí Música Y creo que tome el camino Más correcto Al fin de cuentas Aquí nadie es perfecto Y lo ignoro Y es así Música Si me muero Ya conocí la victoria También tuve mis derrotas Pero eso otra se queda Y mi gente Sé que seguirá mi historia Voy camino hacia la gloria Y mis bendiciones se llevan Y aunque nada vale ya más la pena Que formarle su carrera Es algo que a ella le toca Solamente le recuerdo Esto en la frente Y aunque hablemos de un futuro Sé que llegará la hora Música Con que la cuarenta y cinco No se entrampe Y el cholo no se duerma Con eso hay Música Aún no me sale la muela Del juicio Pero el juicio Ya lo agarré De pequeño Con mi cuerno A la orden del jefe pendiente De pronto me pongo risueño Violento cuando es necesario Y a diario Me encuentro al señor Cuidando Música Como si fuera un suricato En alerta Me tienen confianza Como centinela Mantengo los ojos abiertos Y en greña Me pongo las pilas Para dar pelea De bellaza Que la tarjeta No vaya a ser Que me duerma Música Si me subió el barco Es porque las podía Garantizo mi puesto Día con día Y si el señor Me dio confianza Depende de su dinastía El radio El radio en mi mano La madre en puño El R terciado Los plebes en uno El señor ya está comiendo Música Y yo no traigo el desayuno Música 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 Música